Ok Hola, hola, hola Soso, sosas, ¿cómo están? ¿Cómo han estado? ¿Bien? ¿Mal? Coméntamelo aquí abajo El día de hoy vamos a hacer unos shots Ya saben, no casual Pero esta vez va a ser como que diferente Va a ser como que shots de la muerte ¿Por qué? Porque sí ¿Quedó claro? Ok, perfecto ¡Empezamos! Lo que necesitan es sumamente fácil Siempre, siempre se los digo que Lo que yo les enseño es sumamente fácil En cinco minutos no hay pierde, de verdad Lo único que necesitan y de seguro está en tu casa Está ahí en tu alacena Está ahí contigo, está junto a ti, yo lo sé Lo primero que necesitamos es vodka Refresco de limón, cualquier marca Porque luego ustedes me dicen Aram, tiene que ser que tú estás utilizando No, no, o sea, ustedes pueden utilizar cualquier cosa O sea, refresco de limón Yo voy a utilizar este No les voy a enseñar la marca Pero de seguro ya se imaginan cuál es ¡Nerds! Vamos a necesitar nerds De sabores Cereza, frambuesa Fresa, limón Pues sí, es lo único que vamos a necesitar Y se hace muy, muy fácil Muy sencillo, ¿ok? Vamos a ir por nuestros famosos caballitos O tequileros O vasitos de shot O no sé Pero vean, vean estos Tienen forma de calavera Están muy, muy padres Vean, vean, vean No sé, me siento un pirata Voy a hacer tres tipos de sabores, ¿ok? Entonces va a ser uno, dos, tres Vamos a abrir los nerds Ay, ¿cómo se abre esto? Ok, vamos a probar con otro Ajá, ya Vamos a abrirlos Y, por ejemplo, yo voy a escoger el color azul Porque me gusta mucho el color azul Y le vamos a vaciar Un poco Eh, color rosa Y color verde Listo, llenamos nuestros shots De los nerds Yo digo que eso está muy padre Cuando tengas visitas Cuando vengan tus amigos a la casa Al departamento No sé Haces esto Y te vas a ver como que muy cool Le damos un trago Ajá Y ya saben Nuestra dinámica Le ponemos Hasta la mitad No se emocionen Bueno, si quieres un poco más de alcohol Pues ponlo un poquito más Pero muy poquito, ¿ok? Mitad Otra mitad Otra mitad Esperamos unos minutos Esto es un poco más tardado A que el color se haga con el vodka O se mezcle O se mezcle La verdad No sé qué estoy diciendo Y ustedes dirán Ey, Arán Pero le falta la mitad todavía ¿Qué hacemos? Ponerle un poco de refresco De limón Solo un chirris La verdad Solamente es para darle sabor Y listo Y listo La verdad Se ve muy padre Sabe muy rico Muy coquetos Vean Este color verde No, o sea Está padrísimo Y bueno Pues Salud Salud Y también Déjenme presumirles Mi sudadera El día de hoy Porque es de Pokémon Ustedes saben Que yo soy gran fan de Pokémon Vean 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 Los vasos de calavera Me los mandaron mis amigos De Your Best Si tú quieres comprar Esta sudadera Te voy a dejar aquí En la descripción El link De cuánto cuesta La verdad No sé Yo no confiaba mucho Así de que Me la van a mandar Me las van a mandar No sé Pero la verdad Está súper padre Me llegó así súper rápido No sé Veanme Yo creo que voy a pedir Muchas sudaderas Están súper ricas Te cubren del frío Los vasos Vean Me los mandaron también Están súper padres O sea No sé Pero yo voy a hacer La sensación Con mis amigos Porque van a decir Ey Tus tequileros Tus shots Son de forma de calavera Sí Lo sé Están padres Y ya Eso ha sido todo Espero que te haya gustado Ya sabes Si tú quieres que haga otra cosa De shots Pónmelo aquí abajo Ya estoy planeando el video De los panditas con vodka Lo voy a hacer Eso ha sido todo Si tú quieres esta sudadera Ya sabes Aquí en la descripción Está la página 100% confiable Muy cool Yo te estaré viendo En otro video Ya sabes que mi Twitter Es Arroba Aramsoso Arashmusectovsetov Y Facebook Instagram Vayan aquí Todo acá están Ok Bye 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 ¡Gracias!